Bueno amigos, tengo una planta que he conseguido, que la intenté conseguir muchísimas veces en Puerto Rico y nunca pude dar con esta variedad específica, pero ahora que estoy acá en Ocala, sí logré dar con ella. Es una planta que los mexicanos le tienen muchísimo uso porque es una planta muy beneficiosa, porque es una planta que produce unos frutos sabrosos y hoy yo te la quiero compartir. Vamos a verla. Bueno amigos, miren, esto que estamos aquí, de esto es que estamos hablando. He conseguido una gran cantidad de estas tunas, de los nopales. Tunas se le llama al fruto. Nosotros en Puerto Rico llamamos tunas a la planta, pero el cactus en realidad es nopal y la fruta es la tuna. Así que miren todas las que tengo y las he colocado aquí porque este es el lugar donde yo quiero que ellas se me desarrollen. La persona que me las vendió las consideraba un problema porque no les conocía el uso. Son gente que a veces las tienen de manera decorativa y no le conocen su uso. En mi caso, pues yo le conozco el uso y como tengo muchísimos seguidores mexicanos, he aprendido un montón de cosas de ellas. Así que nada, se los agradezco muchísimo a todos estos amigos mexicanos que aportan muchísimo conocimiento sobre estas plantas. Pero ¿qué vamos a hacer hoy? Hoy lo que voy a hacer es que te voy a colocar un video de mi otro canal para que tú veas dos cosas. Número uno, cómo fue el proceso de traerlas hacia el huerto y número dos, cómo es que está operando ese canal ahora para que ustedes se lo puedan disfrutar sin ningún tipo de reparo porque sea en inglés o cosas de esas. Sé que te va a gustar, así que aquí te lo dejo. Gracias. 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 Gracias.